Hola, mamá. ¿Qué tienes ahí? Pasen ustedes dos. Vengan, les voy a explicar cómo es el juego. Siéntense aquí junto a mí. ¿De dónde quieren que sea la historia de superhéroes? ¿En los volcanes? ¿En los volcanes? ¿Quién vota por los volcanes? Los volcanes. Me parece muy importante que este tipo de obras o arte sea al aire libre porque los niños pueden, más bien la familia puede fomentar en sus sitios la lectura y así mismo tengamos una mejor cultura en México.